Recomiendo y en una de las esquinas emblemáticas de San Fé prácticamente un clásico y aquí en el nuevo, en el remozado Don López con parrillas, con carnes, achuras, con boga a la parrilla también en su terraza total y absolutamente renovada y además con los lisos helados, las brasas bueno, un ambiente realmente maravilloso y estamos con gente de Santo Tomé que cada tanto se vienen y se pegan una escapadita de Santa Fe cuando la invitación es agradable vale la pena el cruzarse el puente o sea que acepto, aceptamos en todo caso ese piropo de nada, se lo merece, se lo merece y te lo devuelvo, se lo devuelvo bueno, con Martín Jiménez que es además candidato a concejal y actualmente sos secretario de gobierno de la municipalidad de Santo Tomé y con la candidata a, bueno con la actual presidenta del consejo y candidata a intendenta, Daniela Cuesta ¿cómo te va Daniela? bien, un gusto la verdad que bien, con mucha energía andamos a... ¿cómo va a dar la campaña? bien, bien la verdad que nosotros tenemos una doble función de tratar de recordar todo lo que hizo la gestión de Fabián Pelo Oliveira en estos 8 años y además plantear al vecino todo lo que queremos hacer que significa ir por mucho más de lo que se ha hecho y corregir obviamente lo que hace falta así que, mucha caminata por los barrios mucho contacto con los vecinos mucha reunión pero bueno, está bueno esto de dar la cara de estar en contacto de renovar lo que uno hace durante el año pero en forma espaciada con una regularidad que significa la campaña electoral ¿qué remarcarían, qué destacarían de lo que ha hecho Palo o la gestión de Palo Oliveira en Santo Tomé? sí, yo en realidad creo que Fabián Pelo Oliveira ha logrado masificar servicios o llevar los servicios a todos los rincones de la ciudad y esto resulta de importancia diametral en la ciudad esto no pasaba antes había lugares donde el desmalezado donde el mejorado donde la recolección de residuos era cada tanto y hoy por hoy, con algunas dificultades propias del mal tiempo propias de las lluvias hemos llegado a todos los lugares de la ciudad la ciudad ha crecido muchísimo y el Estado ha tratado con en lo posible de poder llegar con los servicios de calles mejorados, alumbrados a cada uno de los rincones de la ciudad ¿qué creen que hace falta? ¿qué creen que hace falta? y que hay que hacerlo ni bien asumas si, nosotros siempre decimos que a partir de la base de lo que se ha hecho primero hacer una una reformulación de lo que es todo el sistema de servicios públicos y mantenimiento de calles como decía Martín San Antonio ha crecido tanto y a partir de programas como el Procrear la verdad que zonas que antes tenían muy pocas viviendas ahora se está intensificando entonces aun cuando esta gestión hizo más lo mejor que gestiones anteriores la verdad que ha sido insuficiente en muchos aspectos así que primero reformular todo lo que es prestación de servicios después trabajar fuertemente con planes de pavimentación nosotros tenemos más cuadras de tierra que de pavimento la calle de tierra requiere un mantenimiento que es periódico no terminás de hacer una ronda de mejorado que ya se rompió se deterioró la anterior y es como una de nunca acabar y la verdad que es un esfuerzo municipal muy grande y no logramos la satisfacción que necesita el vecino para vivir cómodo entonces Fabián hizo en esta gestión va a terminar con casi 200 cuadras de pavimento pero la verdad que hace muchos años que no se hacía pavimento entonces lo que estamos proponiendo es asumir nosotros y asumir de aquí en adelante la pavimentación como una política de Estado de manera de que poder en poco tiempo poder duplicar lo que se ha hecho ahora y que se empiece a notar esto de que el mantenimiento de las calles se reduzca y que además la municipalidad pueda dedicar más tiempo a las calles de tierra porque al hacer menos estas poder trabajar con mayor con la regularidad que requiere ese mantenimiento por otro lado también estamos pensando en que en poco tiempo se va a habilitar el relleno sanitario vamos a empezar a trabajar fuertemente lo que es la educación ambiental la separación de residuos hay cosas que se empezaron a hacer esta gestión que efectivamente nos obligan a duplicar el esfuerzo cámara de seguridad de 50 tenemos que duplicar las cámaras de seguridad para seguir colaborando con la provincia en esto de acercar al vecino a la policía provincial que es lo que podemos hacer aplicando las herramientas tecnológicas que hay así que en cada una de las cosas que se han hecho estamos dispuestos a hacer la autorítica suficiente para no conformarnos y por más Martín en mente tenés algo digamos ni bien sea aconsejar me gustaría tal cosa tenés si en realidad nosotros uno para el Santa Romesino ya nos conoce y sabe cuál es nuestro espíritu y nuestra opción de diálogo y de y de poner agendas en comunes hasta con los otros partidos de la oposición cuando yo he estado como aconsejar y lo que llevo es secretario de gobierno así así lo lo he demostrado en realidad yo creo que hay que poner políticas de Estado y políticas en serio tendiente a dotar de de herramientas legislativas dígase nosotros tenemos que seguir propugnando y seguir una una legislación que acompañe el crecimiento del parque productivo del corredor de la ruta 19 un corredor que cuando llega bueno palo libre al gobierno no era autovía pero también es verdad que mucho tiene que ver las gestiones que se han hecho desde la oficina de producción y desde el municipio encabezado obviamente por el intendente para que hoy haya empresas nuevas en la ciudad paladini andreani bueno y otras otras cantidades de empresas de eco hay empresas de servicio de algunos de los super de los super más conocidos de la ciudad de la región que elijan Santo Tomé que elijan ese enclave de la autovía para poderse desarrollar y esto tiene que estar acompañado por obviamente en una legislación poder pensar en llevar servicios como agua y cloaca a un sector oeste de la ciudad el sector quizás que carece de este servicio tiene que estar acompañado obviamente con Daniela y el equipo en el ejecutivo pero con una legislación que posibilite estas obras con con regímenes de adhesión etcétera dentro del municipio entonces en realidad el consejo no solo tiene que controlar sino tiene que crear un cuerpo normativo que acompañe este crecimiento nosotros y el otro día un vecino bien me decía Santo Tomé creció muchísimo y tenía una municipalidad antes del 2007 con una visión y una estructura de pueblo hoy tiene una municipalidad que de a poco acompaña un crecimiento de una ciudad de ya 80.000 habitantes y esa esa ciudad y ese municipio y esa estructura que se ha complejizado tiene que ser acompañada por una reglamentación y una normativa y es en eso el lugar en el consejo que hay que hacerlo si por ahí el consejo municipal es ese poder del estado más difícilmente apreciable en la vida diaria del vecino pero la verdad que cualquier gestión de gobierno necesita las normas cuando se hace pavimento se necesita una ordenanza que la autorice cuando se toma un crédito para hacer cualquier programa social o obra pública necesitas una ordenanza y para eso la verdad que Martín tiene un perfil además de su formación profesional y la experiencia que tiene legislativa tiene un carácter muy conciliador y digamos en el caso de ser intendente y si la gente de Santo Tomé lo acompaña la verdad que sería de gran utilidad y sería muy importante contar con un legislador que además lo respetan todas las fuerzas políticas de la ciudad formación profesional yo soy profesor de ciencias de la educación pero aparte antes soy docente de grado y bueno y obviamente que tengo mis cargos de escuela acá en la ciudad más precisamente en la escuela Vialic de la ciudad y doy clases en la escuela secundaria en la escuela 340 de la ciudad de Santo Tomé él aunque sea una hora cátedra tiene que sostener porque es esa vocación que no puede abandonar además tiene una formación integral que no importa de lo que hables Martín viste esa gente que tiene una formación integral no, no, no porque ha sido yo todo este tiempo que he sido presidente del consejo cuando ahora estaba trabajando con nosotros ha sido un respaldo muy fuerte en lo que ha sido el trabajo legislativo así que la verdad que Santo Tomé ganaría mucho si volvemos a integrarlo al consejo municipal estamos muy acostumbrados a trabajar juntos hace mucho tiempo hace más de 20 años que nos conocemos pero aparte que hemos formado equipos pensando en la ciudad muchas veces hay una tensión entre la renovación política y la experiencia de gobierno y pensar la ciudad nos hace mucho tiempo que pensamos la ciudad pudimos concretar buena parte de ese proyecto pero también creemos que con Daniela ganaríamos ese plus de poder concretar y renovar la fuerza en las cosas que nos están faltando en la ciudad sin desconocer lo que hicimos y bueno hacia eso vamos tenemos un par de minutos a donde nos dirigimos a la gente de Santo Tomé ahí Daniela ahí tenés por qué por qué hay que votar mirá nosotros lo que tratamos de transmitir al vecino es primero porque hemos hecho mucho pero queda tanto por hacer que creo que vale la pena ratificar la confianza en un equipo de trabajo que es capaz de redoblar el esfuerzo para mejorar el esfuerzo de trabajar cada día para mejorar la calidad de vida de los otros vecinos nos conocen saben quiénes somos estamos dispuestos a hacer autocrítica estamos dispuestos a corregir y estamos dispuestos fundamentalmente a adaptarnos a las nuevas realidades de la ciudad como lo hemos hecho hasta ahora nosotros damos siempre el ejemplo cuando nosotros asumimos la gestión con Fabián jamás se nos ocurría que necesitaba la ciudad monitoreo pero hay que tener capacidad de reacción y capacidad de hacer para adaptarse a las necesidades y ofrecerle al vecino esto de aportar aún en aquellas cuestiones que no son competencias municipales así que lo que tenemos es ganas de hacer ganas de hacernos cargo de la ciudad ganas de trabajar con los vecinos desde esta forma de trabajar que es en contacto permanentemente con la gente Martín ha sido un gustazo no, gracias a ustedes siempre contigo Daniela me gusta muchas gracias y una maravilla tratar contigo muchas gracias y otro gusto que les recomiendo la parrilla del nuevo Don López está realmente fantástica lo recomiendo que la parrilla